¿A qué vino? Ay, no sé. Eso. Hola. Qué casualidad. Sí, qué casualidad. Sí, sí. No sabía que tenías un perro. Sí, les presento a Ritmo. ¿Te gusta? Te pusiste Ritmo a tu perro. Sí, también tuve un Doberman al que le puse Rap, un Cocker al que lo llamé Beat, dos ovejeros que se llamaban Hip y Hop, un San Bernardo al que le puse Punk. Bueno, tuviste muchos perros, entonces. Sí. Ajá, de todas las razas, tipos y tamaños. Me encantan los perros. Te sorprendí, ¿no? Te sorprendí porque alguien te dijo que me gustan los perros. ¿Y conoces a Frida Kahlo? Sí, claro, la artista. Pero ahora no tengo ganas de hablar del colegio, ¿qué lata? No, esa Frida Kahlo no. Esta Frida Kahlo, que además de ladrar, comer y dormir, también sabe hacer trucos. ¿Y el tuyo? ¿Trucos de qué, sabe? ¿De magia? No, trucos de dame la patita, siéntate. Ah, el mío, sí, claro. Ritmo es un perro de competencia, un ganador. De hecho, tiene varios trofeos internacionales. ¿Han oído a la gente que dice que las mascotas se parecen a sus dueños? Bueno, este es el caso. Es bueno, mostrarnos un truco. Dale. ¿Ahora? Sí, ahora. ¿En serio? Bueno, ritmo, sentado. Sí. Ritmo, sí. Sí. Veo que es muy inteligente. ¿Cómo era eso que decías que las mascotas se parecen a sus amos? Lo que pasa es que está un poco sordo, por eso no me entiende muy bien, pero mira. ¿Puedes hacer esto? ¿Estás listas? Sí. ¡Ritmo quieto! Guau, veo que es un perro de competencia, ¿eh? Eso le dije, le dije que se moviera. Es que el ritmo es como Dios, siempre en movimiento. ¡Gracias! ¡Cantil! ¡Gracias!